Ahora sí, Ignacio. Ahora sí, un poco más. Ahora escucho. Ahora perfectamente. Ignacio, buenos días por aquí, buenas tardes por allá. ¿Cómo estás? Encantado de saludarte y encantado de estar aquí contigo en tu programa para comentar lo que será la nueva Champions. Sí, nos vimos el pasado mes de agosto justamente allá en España. De hecho, agradezco mucho el recorrido por las instalaciones. Mira, Champions de 36 equipos y una ronda regular de 8 juegos. De entrada, es un cambio que para la gente podría parecer extraño. ¿De qué se trata este nuevo calendario y sistema de competencias? Yo creo que se trata de dar un paso al frente contra la Superliga Europea que se quiere instaurar en el fútbol aquí en Europa. Quieren asemejarse, digamos, en el nuevo formato. Será, como tú dices, un cambio radical en cuanto al fútbol como lo conocemos, porque para los oyentes que están conectados con nosotros a esta hora lo entiendan, ya no habrá fase de grupos como lo podemos ver en el Mundial de Fútbol o en la misma Champions de este año, sino que será una liga en la que participen 36 equipos. Evidentemente, no van a jugar un solo equipo contra los 35 restantes, sino que tendrán 8 partidos, 4 en casa y 4 fuera, pero con diferentes rivales. No será como ahora, un ida y vuelta, por ejemplo, del Madrid contra el Leipzig, sino será el Madrid contra el Leipzig en casa, pero fuera puede jugar contra el Chelsea. Serán 8 rivales distintos y así lo que quieren hacer los de la UEFA es premiar a que el aficionado pueda ver diferentes partidos y partidos de más nivel, porque, Luis Miguel, no sé si sabías, pueden coincidir partidos de equipos de la misma confederación. Es decir, que en la fase regular de liga podremos ver un Barça-Madrid, por ejemplo. Es un ejemplo parecido, aunque cambia el formato, pero es muy parecido a lo que vemos en la Euroliga de baloncesto. Si bien la Euroliga no es un solo grupo, por así decirlo, es una tabla de posiciones única, pero si chocan Vasconia o Barcelona, Real Madrid-Barcelona o Real Madrid-Vasconia, chocan y no importa, o Valencia-Basket, que ha mejorado. ¿Es algo así lo que va a ocurrir con el fútbol? Sí, es así. Este nuevo sistema puede provocar que se enfrenten clubes del mismo país en aquellas federaciones con cuatro o más clubes en el torneo, que son el caso de la española, de la inglesa, de la italiana. Por lo que puede verse un clásico, un derbi madrileño. Yo creo que es un formato interesante de ver. A mí, personalmente, no me gusta, pero eso ya es otra discusión. Lo que sí es que aumenta el número de partidos. Un equipo, actualmente, en este formato de la Champions para ser campeón, juega 13 partidos. Ahora jugará 15 o 17 para ser campeón. Habrá Champions los jueves. Las semanas que no haya Europa League y Conference League, que es el caso de cuando se inaugure el torneo, que será el 17, 18 y 19 de septiembre, veremos Champions el jueves, 19 de septiembre. Eso también es una novedad. Veremos qué pasa. La final seguirá siendo el sábado. Es arriesgado, ya está aprobado, no necesita llevarse a ninguna asamblea. Y esto va para adelante. Tenemos también la parte de la Superliga, que puede salir. O sea, la gente que no crea que esto significa que la Superliga Europea no va a salir. No, puede salir también la Superliga Europea. Ahora, me llama la atención cómo es el sistema de avanzar. Porque cada equipo va a jugar 8 partidos, pero hay que irlos eliminando. Hay que pasar en algún momento de 36 a menos equipos. ¿Cómo es el sistema ya de avanzar en la nueva competencia? Como decíamos, 36 equipos. Puedes sumar de esos 36, si ganas todos los partidos, un total de 24 puntos. De esa clasificación final se clasifican del primero al octavo y en la liga pasarán directamente de primero a octavo a octavos de final. ¿Verdad? Ok. Como ahora, por decirte una cosa. Los que concluyan de noveno a decimocuarto puesto, perdón, a decimocuarto puesto no, a vigesimocuarto puesto, es decir, del 9 al 24, disputarán entre sí, del 9 al 24, ronda de dieciséisavos. Ok. ¿Y los ganadores llegan a esos octavos con los primeros ocho? Pasan a octavos. A partir de octavos, el formato habitual. O sea que esa primera ronda... Repito. Esa primera ronda saca a 12 equipos. Saca a los equipos del 36 al 24. Luego, del 9 al 24 juegan dieciséisavos. Eso nos da que clasifican 8 entre ellos. Y esos 8 tienen que fajarse con los primeros 8 clasificados que, en teoría, término del tenis, serían los mejores sembrados. Efectivamente. Luego habrá un sorteo, como siempre se ha hecho, para determinar el cruce de los octavos de final. Y de ahí en adelante, el torneo seguirá su curso como hasta ahora. La novedad es que pasamos de 32 a 36 equipos y que habrá un sistema de clasificación de dieciséisavos entre el noveno y el 24. Ahora sí viene la consideración de opiniones. Pero más allá de la individual, Ignacio, me gustaría saber cómo la afición, al menos en España, al menos en Madrid, que tiene a dos equipos en Champions, ha reaccionado a estos cambios. Hay descontento, hay descontento porque te llevas el fútbol de toda la vida, cada vez más. Recordemos que ya no existe la Champions como la conocíamos hasta este año. Ya no existe el Mundial de Fútbol porque el siguiente ya va a ser diferente también al que conocíamos desde hace muchísimos años. Entonces hay descontento. Es verdad que a España le beneficia porque es una liga que suele tener un coeficiente alto de UEFA y que puede tener hasta cinco equipos clasificados, pero hay descontento porque te cargas el formato actual. Entonces la gente es muy nostálgica, no sé si es tu caso, Luis Miguel, y no le gusta que las cosas se cambien y se toquen, en este caso, a peor. Habrá más partidos y quizás te toque ver un Real Madrid-Apoel y un Real Madrid-Legia de Varsovia, me lo invento. La gente quiere buen fútbol, quiere su fútbol de siempre y eso la UEFA no se lo está dando en un arrebato de competir contra una Superliga que todavía no existe. No, y además, más allá, el Real Madrid contra el Legia-Varsovia o contra el Apoel-Nicosia te muestra el Real Madrid, pero es que el Legia-Varsovia y el Apoel pueden jugar entre ellos. Algunos sacan tres puntos y puede sacar a algunos de los grandes, que en teoría son los que quieres ver en esas rondas definitivas. Correcto, y que a día de hoy, por ejemplo, las cuatro nuevas plazas de clasificación del equipo 32 al 36 se asignan de la manera que quiere UEFA. Entonces, te explico un poco cómo va. Una de las plazas va para las dos ligas con mayor coeficiente en el ranking UEFA. El ranking UEFA se determina por la cantidad de partidos ganados de los clubes de las federaciones, por la cantidad de torneos de UEFA ganados por los clubes de las federaciones. A día de hoy, a esta hora que estamos hablando, esas dos plazas adicionales casualmente van para las dos ligas que, para mi gusto, de las cinco grandes son las que peor nivel tienen. El primero es Italia y la segunda es Alemania. Es decir, que a día de hoy se te puede meter el tercer equipo, el cuarto de Italia y el cuarto equipo de Alemania. Que no necesariamente compiten en la élite. Y eso se entiende perfectamente. Un minuto nos queda, Ignacio, y nos estás dando tu opinión. Nos sondeamos la opinión de la gente, pero sabemos que tienes colegas. Sabemos que hay opiniones especializadas. ¿Hay alguno, hay alguien que sí justifique o que sí esté de acuerdo con esta promoción de cambios? Los equipos de mitad de tabla, me consta, los vestuarios de mitad de tabla, pude hablar ayer con algunos de España, están de acuerdo con este formato porque tienen más posibilidades de entrar y jugar y porque los repartos televisivos van a ser mayores. Pero Barça y Madrid, que son los principales, y esto también es información, no quieren esto y no están de acuerdo. Pero un Sevilla, por decirte un nombre, un Girona, que ahora está segundo en la construcción, quieren esto porque les beneficia. Claro, es lógico. Si siempre clasifican el Madrid, el Barcelona y el Bayern de Múnich, y yo estoy en mitad de tabla, esto es lo que me gusta. Ignacio, muchísimas gracias por tu tiempo y tu disposición para conversar con nosotros. Buenas tardes para ti, buenos días para nosotros. Gracias a ti y a todo tu equipo. Cuando quieran, aquí estamos. Un abrazo. Seguro que sí. Ignacio Marcano, es periodista venezolano, se encuentra en Madrid, cambia de formato la UEFA Champions League a partir de la temporada 2024-2025. Ya que hablamos de Champions, hoy hay dos jueves...